Si visita los Estados Unidos para trabajar temporalmente, es muy importante que sepa que como trabajador no inmigrante, tiene los mismos derechos que los trabajadores americanos. Por lo tanto, es importante que conozca sus derechos y los entienda para prevenir cualquier abuso en su contra. Una visa de trabajo es un documento que hace posible su ingreso a los Estados Unidos para trabajar temporalmente. Una visa de trabajo temporal no le permite trabajar para el patrón que usted escoja, pero sí es un permiso para trabajar con el patrón que aparece en su visa. Sin embargo, esto no quiere decir que tenga que seguir trabajando para su patrón si éste abusa de sus derechos y lo explota. Si su visa ha vencido, usted no puede volver a entrar a los Estados Unidos con este documento y debe solicitar una nueva visa. Si viaja a los Estados Unidos como trabajador agrícola con visa temporal tipo H-2A, tendrá, además de los derechos antes mencionados, otros derechos especiales, tales como recibir por escrito sus condiciones de trabajo antes de aplicar para una visa. El documento debe contener su salario, las prestaciones, la vivienda, el plazo del contrato y otras bonificaciones que recibirá. Pago igual o superior al salario establecido por el gobierno de los Estados Unidos, no importando que su pago sea por hora o destajo. El patrón debe proporcionarle un espacio limpio y seguro en donde vivir y sin costo alguno. Por ningún motivo podrá quitarle dinero de su sueldo en concepto de vivienda. No deberá pagar comisión al reclutador. Si usted paga el transporte desde su país de origen hacia Estados Unidos, su patrón debe reembolsarle estos gastos en su primer pago de acuerdo a las leyes del salario mínimo. También tiene derecho a que le reembolsen el pago de la solicitud de visa. Aún si no hay trabajo para usted cuando llegue a los Estados Unidos, tiene derecho a exigir el pago del 75% del total del salario que hubiera ganado por el periodo indicado en su contrato. Por ejemplo, si su contrato es por 40 horas semanales y no hay trabajo, usted tiene derecho a recibir un pago por al menos 30 horas semanales. Si viaja a los Estados Unidos como trabajador no agrícola con visa temporal H-2B, usted tendrá los siguientes derechos. Recibir al menos el salario mínimo legal. Su patrón debe pagarle los gastos de transporte de regreso a su país si su trabajo termina o si usted es despedido antes de que termine su contrato por motivos que no tenga que ver con el desempeño de su trabajo. Si usted paga el transporte desde su país de origen hacia Estados Unidos, su patrón debe reembolsarle estos gastos en su primer pago de acuerdo a las leyes del salario mínimo. Aún si no hay trabajo para usted cuando llegue a los Estados Unidos, tiene derecho a exigir el pago del 75% del total del salario que hubiera ganado por el periodo indicado en su contrato. Tiene derecho a los mismos beneficios válidos para trabajadores de los Estados Unidos empleados en forma similar en la misma zona. Ningún reclutador o contratista en su país podrá solicitarle comisiones. Usted no debe pagar para ser incluido en una petición. Los Estados Unidos tiene un sistema judicial confiable y usted tiene derechos sin importar cómo ingresó a los Estados Unidos. Tiene derecho a que no tomen represalias contra usted. Es ilegal que su patrón trate de castigarlo. Por ejemplo, mediante amenazas de denunciarlo a la policía si usted trata de hacer valer sus derechos. Si usted trabaja más de 40 horas a la semana, tiene derecho a que se le pague tiempo y medio por cada hora extraordinaria. Por ejemplo, si su salario normal es de 10 dólares la hora, su patrón debe pagarle 15 dólares por cada hora extra que trabaje después de las 40 horas semanales. Su patrón no puede quitarle dinero de su salario por conceptos de vivienda, uniformes, equipo de seguridad o comisiones para el agente, reclutador o al abogado. Estas deducciones son ilegales. Usted tiene derecho a que no se le trate de manera diferente o mal en el trabajo por motivos de género, raza, nacionalidad, color de la piel, religión o discapacidad. Su patrón no puede someterlo a acoso sexual. Nunca debe exigir que realice actos sexuales, tocarle de manera inapropiada o decirle comentarios sexuales u ofensivos. Usted debe reportar cualquier acoso sexual de parte de sus compañeros de trabajo a un superior. Si su patrón le provee vivienda, esta debe estar limpia, segura y de estructura sólida. Los baños deben de estar limpios y accesibles. Si usted trabaja en agricultura, tiene derecho a recibir agua limpia para beber y para lavarse las manos. Si se lesiona a causa de su trabajo, usted tiene derecho a recibir atención médica inmediata. En la mayoría de los casos, recibirá tratamiento médico gratuito y si falta al trabajo por su lesión, usted tiene el derecho a recibir parte de su salario por el tiempo que estuvo lesionado. Si trabaja con plaguicidas, sustancias químicas peligrosas o está cerca de estas, usted tiene derecho a ser capacitado sobre la seguridad y el uso de estos productos durante los primeros cinco días de iniciar el trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos sin importar de su estatus inmigratorio. Su patrón no puede entablar una demanda contra usted por hacerlo. Existen sanciones graves para los patrones que tratan de castigar a los trabajadores cuando estos intentan hacer valer sus derechos. Usted puede protegerse contra el abuso de la siguiente manera. Siempre tenga a mano el número de teléfono de la embajada o consulado de su país más cercano. En todo momento, mantenga en su poder su pasaporte y otros documentos de identidad. Lleve control de los días y las horas que trabaja, del monto y la fecha de cada pago que reciba. Si tiene dudas o quiere hacer una denuncia, llame a la línea de emergencia del Centro Nacional contra la Trata de Personas. El número se encuentra en este folleto. La trata de personas es uno de los abusos más graves que puede sufrir un trabajador en los Estados Unidos. Existe trata de personas cuando se contrata, transporta o retiene a alguien contra su voluntad para explotarlo. Los patrones y sus colaboradores no pueden amenazarlo o intimidarlo para que usted y los otros trabajadores sienten temor si intenten escapar. Tampoco pueden establecer normas y controles para que a usted le resulte más difícil dejar el empleo, quejarse del maltrato o pedir ayuda. Ejemplos de estos abusos son restricciones para dejar el puesto de trabajo, reglas estrictas sobre a dónde pueden ir los trabajadores antes o después del trabajo, que le prohíben tener consigo su pasaporte y visa, negación de asistencia médica y periodos de descanso o alimentos adecuados, restringir la libre comunicación con su familia, con otros trabajadores o con cualquier persona que se encuentre fuera del lugar de trabajo. También se incluyen abusos físicos y o sexuales. Los patrones y sus colaboradores no pueden hacer uso de engaños y mentiras para atraerlo hacia el trabajo. El engaño se puede dar al momento de que le ofrezcan el empleo, las condiciones de trabajo, la vivienda o el salario. Algunos patrones incluso le dicen a sus empleados que no tienen derechos y que nadie les va a creer cuando piden ayuda o les ordenan mentir acerca de su identidad. Todo esto es ilegal. ¿Qué hacer si usted se encuentra en esta situación? Si se encuentra en peligro de daño físico, llame al 911 para ayuda inmediata. Después debe contactar a las organizaciones que aparecen en el folleto informativo. Si usted cree que ha sido víctima de la trata de personas o de otros delitos, por ejemplo, violación o agresión sexual, ser retenido en contra de su voluntad, someterlo a esclavitud, o sea víctima de amenaza por ser testigo de un caso, usted tiene el derecho de solicitar una visa especial que incluso le permite trabajar. La visa T fue creada para asistir a las víctimas de trata de personas y la visa U para asistir a las víctimas de otros delitos graves que cooperan con las autoridades. Estos tipos de visa ofrecen protección a las víctimas de ciertos delitos para evitar que se preocupen acerca de su estatus legal. Muchos abogados presten servicios gratuitos a las víctimas de estos delitos. Muchas organizaciones pueden ayudarle a obtener los siguientes servicios. Asistencia médica, salud mental, alojamiento, asistencia dental, asesoría legal para la inmigración u otros fines, búsqueda de empleo y obtención de prestaciones públicas. Gracias por ver el video.